Hola, yo soy Marta Peláez, fui participante del campo Innovaction del año pasado, de 2020, y mi experiencia en el campo fue enriquecedora en todos los sentidos porque tuve la oportunidad de conocer qué están haciendo las empresas agroalimentarias como Cobas en materia de innovación actualmente, de la mano de grandes profesionales, y sobre todo también trabajar en equipos multidisciplinares, con gente joven, innovadora, con muchas ideas y fue muy enriquecedor. Gracias a mi participación en el campo se me han abierto muchas puertas, como conseguir una beca para estar de práctica aquí y muchas otras cosas más, porque realmente en el campo aprendí o conseguí obtener muchas habilidades que no se trabajan tanto en la universidad como la comunicación, la creatividad, muchas metodologías de trabajo, y gracias a ello fue una formación muy completa. La innovación como nunca la habías visto, inscríbete.